No le tienes No le tires de la rienda Deja correr el caballo No le tires de la rienda Que puede ser que algún día Quieras correrlo y no puedas Deja correr el caballo No le tires de la rienda Tú eres como las gallinas Cuanto más hablas más pierdes Tú eres como las gallinas Que se ponen a escarbar Y se echan la tierra encima Cuanto más hablas Más pierdes Más pierdes Más pierdes Más pierdes